¿Cómo están muchachos y muchachas? Estoy aquí en Trader's Village para un evento de Teepee Village aquí en esta área. Están teniendo un evento de los nativos americanos y voy a caminar y enseñarles cómo está. Para explicar, este es mi primer video en español que voy a estar haciendo, se voy a cambiar un poquito. Tengo otro canal también en inglés, están interesados en ver patinar y cosas así. Pero quería venir acá a explorar y enseñarles cómo se mira. Tienen un evento en todo Trader's Village, también está acá afuera y tienen una arena, arena, o no sé cómo se dice, tienen una área donde están haciendo sus danzas y eventos así públicos. Vamos a ir a explorar esta área primero, porque no sé a qué hora se empieza, pero yo sé que a un punto van a empezar a hacer como cosas tribunales y sí. Voy a tratar de subirme aquí arriba para sentarme un rato y a ver qué puedo ver desde arriba. Vamos, vamos. Van a empezar a hacer algo aquí, voy a ver qué es. Voy a ver dónde me puedo sentar para poder ver bien. O pues no los creemos. Ok, aquí me voy a sentar porque aquí está más solo. Van a hacer como un canto. Empiezan ahí el sonido y tienen a un señor aquí que va a hacer su baile. Va entrando esta señora también. No sé cómo están vestidos, es bien hermoso cuánto detalle le ponen. Me quiero sentar un poquito más cerca para poder ver bien. Pueden ver cuánta gente hay aquí y suena bien bonito porque empiezan despacio y se va poniendo más intensivo en lo que van. Yo creo que ese es el principio del día voy a explorar. También tienen un área de venta más atrás donde están vendiendo cosas porque es Trader's Village. Aquí es como una flea market, una pulga, no sé cómo le dicen ustedes, o swap meet, no sé. Diferentes lugares le llaman diferentes cosas. Vamos a ir a explorar esa área. Creo que aquí no va a ver mucho ahorita. Van empezando y inaugurando esas oraciones que van haciendo. Vamos a ir a explorar. Vamos a ir a explorar, pero suena como que van a invitar a toda la gente que venga a bailar con ellos. Quiero ver cuánta gente se para a bailar, o si se para o no. Está muy bien. Vamos a ir a explorar. A ver quién se mete porque están invitando a quien sea. Esta gente como que se está animando para subirse un rato. Mira, ahí va, ahí va. Mira este, qué hermoso, se subió con su... Mira, ahí va. ¡Gracias! ¡Gracias! Está bonito, pero voy a seguir explorando para ustedes para que no les enseñe 20 minutos de gente. Como les digo, es como un baile en inauguración que están haciendo. Se ve bonito, se suena bonito también. ¡Oh, mira! Este empezó a dar vueltas. ¡Qué cool! Me gusta. ¿Cómo lo diríamos en el Trader's Village? Vamos a ver qué tienen de ventas. A ver qué están haciendo aquí. Para explicarles, acá es el área de... ¿Cómo se llama el Tipee Village? Aquí es donde están haciendo su área de evento. Y adentro de Trader's Village, aquí es a donde están vendiendo. Vamos a ir a explorar ahí. Ok. Calle, estamos adentro. Vamos a ir despacio a ver qué tienen. He conocido al señor y a su esposa que se llama Bear. So voy a comprarme un... Feather primero para empezar a explorar, para poner un poquito de tradición. Hello. Hey Bear. I came back. I got a little busy yesterday. It's okay, baby. I'm glad you came back. Thank you. I'm gonna pick one out. Thanks. Ok. Vamos a ver los diseños que tienen el... Señor me explicó que los hace todo a mano. So pueden ver su diseño íntrico que tiene. Es tan hermoso. Cada uno está hecho diferente, con diferentes joyas. Hay unos que están que pueden... Me explicó que estos son para... ¿Cómo se dice glow in the dark? No sé cómo decirlo en español. Pero brillan en la oscuridad. El que me gustó a mí fue este. Está bien bonito, pero había visto otro también que era igual. En la misma área que me gustó. Estoy pensando en llevarme este. Me gusta porque tiene la cruz. Siento que eso es bonito. Me gusta el diseño que tiene de las olas. Me recuerda a California y me gusta el rojo. Este también no lo había visto. Wow, está bonito. Y tiene como un swan. No sé si combinaría los colores quedando más hoy. Vamos a ver cuál otro. Yo creo que va a ser ese. Ese quedó bonito. Este también está bien bonito y está grande. Me gusta la diferencia. No sé si hay un significado en size o simplemente todos más o menos vienen siendo igual. Wow, este también. Tiene el sol, pero está gigante. No sé cómo se vería en mi cara. Estoy pensando este o este. ¿Qué dicen fans? Porque este también está bonito. Ok, vamos a agarrar este. Vamos a ver. Sí, este. Porque como les digo, me gusta el swan. No sé si combinan mucho los colores que ando, pero es hermoso. Voy a pegar este. Ok, ¿2 bolsas? Ok. Chachos y señoritas, este es el que voy a agarrar. ¿Hay significado en ponerlo en cualquier lugar? Puedes ponerlo en cualquier lugar. Puedes ponerlo en cualquier lugar. Más gente lo ponen en cualquier lugar donde quieran. Aquí. Mi esposa tenía el lado de su cabeza. Sí, eso es lo que vi. Ok. Yo me lo voy a poner exactamente como el esposo de ella. Justice for the murdered, missing, indigenous women. Those are for all the Indian women that have been captured and killed. Oh. They're missing and nobody ever could find them. Oh. It's an actual problem that's going on? It's an actual problem. Ok. Ok. That is addressed but not near enough. Yeah, because I actually didn't even, I've never even heard about that myself. Yes. Ok. And unless you are Native American, you never hear about it because nobody really cares. Mm-hmm. Except the people that it affects, which are our people. That's true. So, it's just like the Mexicans. Nobody cares what happens to them. So, when you're crossing over, if you die in the process, who knows? Yeah. You don't even know you were out there. It's like ways of awareness. Yes, yes. And that's why, that's why we do it. You have to let people know that, you know, you can't kill our people. Mm-hmm. You can't steal them. You can't put them in slavery. Mm-hmm. You have to be aware and you have to be a part of the solution instead of the problem. That's true. Thank you so much. You're welcome. What was your name again? Jonathan. Jonathan, my name is Linda. Oh, Linda. I know he mentioned that you're also called a bear. Bear. How does that work? The elders have to name you. Oh. The elders have to give you a name according to how they're spoke to. Okay. So, I think the spirit speaks to them and then the elders have to name you. Oh, that's beautiful. Yeah. So, they give you what, you know, because the elder, the grandmother, the aunt, she is the lady with the fabric. Oh, okay. Oh, she changed my name next week. Oh. His parents gave me a bear. Okay. She gave me a beautiful flower yesterday. Oh, I like that. So, isn't that crazy? Yeah. So, I was like, no, don't make it beautiful. But she's like, but it is. Don't tell me that. I'm like, okay. Okay. But, yeah. So, that's how you get your names. The elders have to name you. That's such a beautiful thing. Oh. So, there's a record of it always. Yes. That's actually really nice. I'll make sure to post that online. Please do. Just so you guys are aware, esto es para justicia para mujeres. Ah, en el refugio que ellos están a veces pasan cosas y como no se está dicho, es una manera que ellos están haciendo para que todos sepan porque no van a ser silenciados para salvar a sus hijos y que paren el traficando humano de las mujeres en las reservas. Thank you so much. Thank you so much. You have a great day. Me encantó la actitud que ella tenía. Es bien linda y bien bonita. Ah, ahora tengo una hoja. Me la voy a poner al otro lado. Tompí un poquito de mi pelo para que se mire más. Yo creo que ahí está. Ok. O sea, ahí estamos. Ahora vamos a seguir explorando. Ah. Tienen una cosa aquí. Oh, yo pensé que se me iba a caer. Son las cosas. Tienen una cosa aquí que se llama un Indian taco. Ah, taco indio. Ah. Solo quiero probar. Quiero ver qué más tienen de venta también. Explorar un poquito. Hay cosas que no me gustan como mi opinión traer animales desecanos. Un poquito tribal, pero es parte, es parte de eso. Ah. Como sea, tienen bastante de venta aquí. Tienen un área y una atmósfera bien linda. Vamos a seguir explorando a ver qué más vemos. Otra cosa que me gusta, la gente como que aquí, ah, porque en Los Ángeles odiaban la cámara. Gracias a Dios aquí son bien apreciativos. No, no es un odio contra nosotros. Podemos estar filmando y grabando y como que se siente bien la atmosférica. Sí, me gusta esto. Vamos a caminar un poquito a ver qué vemos. Vamos. Oh, wow. That's cool. Tienen los misfits así. Es como un patch. Hello. Are these patches? Or what are they? Yeah, those are actually broches. Oh, they're broches? They're so cool. I took the concert patches and turned them into broches. You can put them on your jacket. They're sick. Even these. Yeah. They're in club. How much do you have like this one for? These right here, they're not too heavy. Oh, okay. Yeah, it's all beaded. Oh, wow. And they're handmade? Yeah. That's beautiful. Yeah, everything we have here is all handmade by my wife. Okay. You have a really good talent for this. Thank you so much. You're welcome. Take a business card. Thank you. I'm Josie. I'm the owner. This one too right here. Wow. Y'all look at that. These are handmade. I'm doing it in Spanish. So, if you'd like to grab something from Josie, come here. Look at the products that she has. Each one of them makes a hand. They look beautiful. She told me that she took these patches from the concert and turned them like this. You can see each detail. It's not just the metal patch. They have different layers. Each layer has different beads. Thank you so much. 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 I'm going to go check them out and see if he can make the sound for me. I don't know if these are, no se si estos son los sonidos que ellos usaban en el pasado. Eran como los, cuando se iban a guerra. So, conocí un señor aquí que tiene, él hace todo a mano. Los hace, no se si es de porción o de que, pero tiene como diferentes figuras. Y tiene como unas cosas que hacen sonido. Quiero ver porque se miran bien bonitos. Y enseñárselos a ustedes. Oh mira, these are cool. Tiene turbo. Seguimos caminando muchachos y muchachas. A ver que vemos. Ok, no se si va a estar, o si va a estar acá. Que hermoso. Me lo explicó ayer. Porque también pasé por aquí. Todo está hecho a mano. Pueden ver los diferentes diseños que tiene. Wow. Para poder tomar el tiempo hacer estos. Man, tienes que tener un talento. Hola, como esta? Pueden ver. Cada pieza está puesta en la máscara. Para crear el diseño. Que hermoso. También tienen las tortugas. Pueden ver la arriba y el diseño de la tortuga. Está hecho de cada diferente pieza. Se mira bien bonito. Hola. Hola. Y esta está cool. De mi entendimiento, si le das, es el que empieza a dar vueltas. Así. Wow. Y la cadena que tiene está... Diferente. Ok El señor de sonido yo creo que es este A ver si lo hace No, yo creo que estoy en el wrong lane Pero wow Mira un set de natividad Pero estilo como marble Pero de trueno Que bonito Y ahí está al otro lado Porque se puede escuchar Supuestamente ese es el sonido Que hace una pantera Es lo que me explicaron Una pantera cuando se va a pelea Y tienen otro que es el sonido Que hacen de la muerte Cuando ellos se iban a la guerra El punto es para que ellos traten De prácticamente asustar a sus enemigos Todos los sonaban al mismo vez Para que cuando se iban a guerra Para que sepan que ya iban a empezar Que bonito Wow That's so cool Miren Viste el diseño de atrás Oh wow Oh mira eso acá está Te explican de donde son Este es sweetgrass Que viene siendo hierba dulce Oh y esto lo traen directamente De donde ellos De su farma No sé como dices farm Directamente por acá Está bonito Oh y es para explicar Lo que es la hierba dulce Puede ser como té Puede purificar Y limpiar los espíritus Y tiene otros usos también No sé si estos vienen siendo Tradicionales Pero bueno que ver Que ellos usan los mismos que yo Oh wow Tienen diferentes Tienen siendo como Ellas recogen la sidra Sí porque viene siendo sidra Acá está el proceso Que ellos toman para hacerlo Oh mira candelas Diferente Wow Y también agarran Sus diferentes colores Para cada una Que cool Que cool Que cool Tienen terbal Puedo escuchar Esa Ok Creo que vengo por acá Porque la volví a escuchar Si estás buscando Una pantera Y la pantera Ni existe Es una Silbata que tiene Ay que interesante Oh wow Las cobijas Chief Tribunal Oh aquí tienen los aretes Lo estaba viendo ayer Pero no sé si voy a poder usar Algunos de estos O no Tal vez Tal vez Tal vez Pero ok Me gustaría Colores así Pero diferente color Estilo así Está nice También Esto es cool Esos sueños Los sueños Los sueños Los sueños Vamos a seguir explorando Tentando de ver como navego aquí Oh Seguido Sigamos Esto es tan cool Porque Les voy a enseñar algo chistoso No viene siendo tradicional Pero miren Me gustan los colores Que usaron para ellos Oh acá está Finalmente lo oí Pueden ver los diferentes diseños Que él tiene Las tortugas Están tan bonitas Aunque están pequeñas Me gustan bastante ¿Cuánto tienen las tortuguitas? Depende del tamaño La pequeña El más pequeñito 10 El que sigue tamaño 12 Ah está bonito Están hechas a mano ¿verdad? Está hecho a mano Y es de cuarzo Oh cuarzo La auxiliana Ok ¿Cómo ayuda el auxilio? ¿Cómo? ¿Qué hace el auxiliano? La auxiliana es un cuarzo negro O auxilio para la protección Es para las envidias Oh Ok Están bonitos estos Me gustan bastante Especialmente Este Y este Voy a seguir explorando Y si no voy a agarrar estos Ya tengo mi Oh wow Tiene también todos estos Miren Little baby frog Puede ver las ranas Y tos Qué bonito Me gustan Hay tanto detalle Aunque están hechos pequeños Puedes ver claramente Qué tipo de animales Cada uno Y me gustan Sus diseños más grandes Wow Arte 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 ¿Este es el silbato que tiene? Ah sí Son silbatos Prehispánicos Prehispánicos Sí Sí Miren Wow Wow Este es el pajarito Miren Eso Wow Suena hermoso Sí Tenemos el sonido Del búho Miren Oh y si pega a ver exactamente como volviana sonando Sí Me gustan los sonidos Muchas gracias ¿Cómo se llama la tienda de ustedes? Inca Marca Inca Marca ¿Y cada año están aquí en Trader's Village, verdad? Cada año Nada más una vez al año ¿Tiene un business card o no? No tenemos Ok Ok Pero Búsquenlos si les gusta Inca Marca Gracias Marca Por favor That was really cool Tomó su tiempo para mostrarme los sonidos Me gustó estos Look, andamos explorando Como les digo Íbamos a hallar la pantera Ya la hallamos Oh wow Me gustan estos Miren Diferentes Stones No sé cómo les dicen Diferentes piedras Wow Estos son ahí Se ve como un egg Y la pirámide Me gustan los anillos Vienen siendo Quartzicrow Wow Oh, los elefantes Están bonitos Wow Los detalles que tienen Oh mira Las tortugas que tienen Son menos El mushroom está nice Oh, this Oh Oh, this is nice El corazón quebrado Miren Wow Those are really cool Cuánto está El little mushroom O este Los mushroom Están aquí And this Small Smaller mushroom Ok, yeah One for three Two for five These are nice No sé si vienen siendo Good luck Pero tal vez agarre Uno de estos claros O este blanco Que está bonito Muchas gracias Tengo hambre Tengo hambre Y algo bonito Que tienen acá Algo interesante Que tienen acá Se llama Un taco Indio Está hecho De fried bread No sé exactamente Voy a ver Si puedo ver Más o menos Agarrar un video De cómo se hace Si me voy al otro lado Puedo grabar un poquito A ver cómo se está haciendo Para, you know Explorar mi mente Mucha gente lo está agarrando Se mira que está popular El dish De este señor agarró dos Miren los perros Miren los perros No, tengo mucho Muchas gracias Los perros están rompiendo Sí Miren los perros Oh, son hermosos Vamos a ver acá Entonces Empiezan a cocinar la carne Ahí Traen acá Ponen Ok, ponen Le ponen carne En la tortilla Después la llevan Le ponen No sé qué viene siendo Pero le ponen como Lechuga Queso Vamos a ver Y ahí está la lechuga Encima Que le ponen la lechuguita Trabajan rápido Puedes ver No sé si quería Estar en video Pero pues Así le fue Vamos a ordenar uno La línea no está muy larga Y para probarlo A ver cómo está Qué es lo peor Que pudiera pasar ¿Verdad? Taco indio A ver qué pasa El taco indio Cuesta 10 dólares Y solo el pan Cuesta 5 Vamos a agarrar El taco indio entero Mejor Mira, él está preparado Bien rico ese, mira Y hasta se lo cortan Si quieren Vamos a agarrar El taco indio Taco indio A ver cómo sabe ¿Ya lo he probado? No, 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 verdad No Ah, hombre Pues ya le dejo saber Cómo está ¿Tengo más? No, es todo ¿A dónde va a estar allá? Gracias Lo va a querer para aquí ¿O para llevarte? Oh, no, es todo Tengo que ir Tengo un taco indio Tengo que ir Tengo un taco indio Tengo un taco indio Ah, ya puse mi orden A ver cómo sale Ya lo están preparando Pueden ver Ya lo están poniendo Together, guys Miren Trabajan en equipo Oh, gracias Vamos a ver cómo se mira adentro Ok, ok Carne Creo que es frijoles Lechuga Y tomate Ok, vamos a desaparecer esto en 30 segundos Vamos a agarrar tenedor, yo creo Y salsa roja Y esto que viene siendo No sé ni qué madres Vamos a agarrar servietas Alright, guys Y un cuchillo por si se lo ocupo cortar Agarramos nuestro taco indio A ver cómo sabe Vamos a probarlo Voy a ver dónde me siento para comer Hay una área acá So Tal vez puedo probar esta silla Ya que se están parando Me sentan un rato